Agradecerle a Domingo la muy buena gestión que llevó adelante. La lealtad, la fidelidad y el tenerme presente en todo momento. Estuviera o no estuviera, hubiéramos dialogado o no dialogado. Eso solo lo hacen las personas de bien. Gracias Domingo. Y después fue Domingo el capitán de un muy buen equipo. Bueno, se siguió trabajando de manera correcta. Las cosas se realizaron. Estoy muy contento con vuestro accionar. Y no tenía apuro en volver. Ninguno. Tanto es así que debería haber vuelto el primero. Y para cuidarme este fin de semana, viendo cómo venía el panorama de las lluvias y los fríos, le pedí a los médicos que me dieran cuatro días más para retornar hoy. Solo reitero palabras de agradecimiento para todos. Por el compromiso, por la lealtad, porque supieron respetar al señor intendente. En todo momento. Bueno, ahora es tiempo en el que le pido a Dios que me dé salud, que me proteja. Los primeros días no... Y espero que después tampoco. Pero los primeros días no me van a ver haciendo locuras de horarios extendidos o locos, sino lo necesario. Y sí, algo que se los tengo que decir. Vengo con la mentalidad que me dicen a mí, delegá, delegá, delegá. Bueno, yo voy a seguir delegando. Dije, voy a seguir delegando. Porque yo delego. Ahora, cuando delego, yo lo voy a hacer... Lo que voy a cambiar ahora es el estilo. Ahora lo voy a hacer por escrito. Voy a delegar por escrito. Y cuando no se me cumpla en esa delegación de funciones, indudablemente una vez te la llevo, dos veces ya no te la llevo. Y siempre habrá alguien para ocupar nuestro lugar. Todos nosotros tenemos que saber que quienes hoy tenemos el privilegio de ocupar cargos de confianza en esta intendencia, somos también elementos fusibles. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que yo haya pasado, y aún estoy pasando de estas circunstancias, se debe primero que nada a que no supe cuidarme. ¿De acuerdo? Que quise estar en todos los lugares de la cancha y es imposible, pero también necesito que cada uno de ustedes me cuide. Y la forma de cuidarme que tenemos es a la del compromiso de que cuando se delega, las cosas se realicen. No mucho más que eso. Un gracias enorme a todos ustedes y vamos a trabajar de la misma manera que han venido trabajando hasta ahora. Bueno. Agradecer y permítanme decirte a vos, Cacho, porque lo vamos a expresar con el corazón y con el sentimiento más profundo, la confianza en nombre de todo el equipo. Yo siempre dije que esto era agarrar el toro por las guampas, no personalmente, sino de todos ellos, de todo tu equipo, que teníamos que sacar fuerza y garras de donde fuera. Esperemos haber hecho las cosas de la mejor manera, en la mejor representación, capaz que le hemos rado, capaz que no, en el afán de querer sacar cosas. Lógicamente que siempre pueden haber cosas que se apresuran más que otras, pero pusimos todo. Yo hoy repasaba un poco los lugares que anduvimos, las representaciones que hicimos, y realmente nos llena de orgullo de haber podido estar, creo que en todo. Y realmente para nosotros fue un momento muy difícil cuando te fuiste, realmente lo sufrimos, lo sentimos, y fue un golpe grande, porque te fuiste, realmente te veíamos, no te veíamos bien. A medida que pasaron los días y que mejoraste, empezamos a agarrar el embalaje, empezamos a agarrar alegría, y bueno, agradecerte esa confianza que siempre nos diste. Tratamos de, en los primeros días que estabas, sabíamos que estabas internado y eso no molestarte y no pedirte ninguna, ninguna opinión que te pudiera afectar, porque sabíamos que estabas internado y si estabas internado era para mejorarte. Y quisimos basarlo entre nosotros, siempre consultamos las cosas entre dos o tres con Andrés, quiero agradecer especialmente a Andrés, a Dieguito también como Secretario General, pero a todos, a Ana Laura, a Soña, a Claudio, a Sebastián, a María, a Luis, a Matías, a Andrés, a todo el equipo, que realmente a la escribana también, que supo andar por un cargo y por otro y cambiamos de secretario y uno subía y no trabajaban, pero en definitiva, supimos sacar la cosa adelante y eso es lo que más nos deja contentos. Así que bueno, ojalá, la verdad que estos días veíamos ansioso la fecha en que volviera, porque sinceramente queríamos que estuvieras y que siguieras comandando este barco, que bueno, vos te lo ganaste y vos sabés lo que significa para todos nosotros que vos estés, más allá de que algún día podamos compartir o podamos estar, pero siempre sabemos y reconocemos que vos sos el gran capitán de este equipo y que bueno, vamos todos encolumnados para que sea, y este pedazo de tiempo que nos queda, sea una gran administración y no tenemos dudas que la vamos a lograr. Así que bueno, muchas gracias por la confianza sobre todo y personalmente muchas gracias por siempre haber estado, porque cuando dudé en algo te llamé y siempre estuviste y sé que lo hiciste de corazón. Así que bueno, muchísimas gracias. Eso es eso, el que tengo que agradecer.